Fiscales de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República allanaron este domingo 24 de mayo las oficinas de la Secretaría de Inclusión Social y de la Fundación Plenus, esto con el objetivo de establecer nexos entre la CIS y la organización no gubernamental que fue creada con fondos del Estado. Además de estas oficinas, la Fiscalía también allanó la Unidad de Seguridad Alimentaria, un centro de llamadas que funciona en la colonia Escalón, la Oficina de Llamada Técnica de Gestión Territorial y del Conocimiento y la Unidad de Planificación y Calidad de la Secretaría de Inclusión Social. En todos los lugares allanados, la FGR incautó documentos y equipos informáticos los cuales serán utilizados en las investigaciones penales. Como parte de la inspección, la Fiscalía pudo constatar que las oficinas de la organización Plenus no operan en la dirección registrada oficialmente, sino que lo hace otra empresa dedicada a otro rubro. Este es un informe para la prensagrafica.com.